¡Suscríbete al canal! Ok, así comienzan mis vacaciones, contamos aquí en el aeropuerto, ya nos chockeamos. Ya nos fuimos, parce, nos fuimos. Juan Carlos. Bueno, what's up, baby? ¡Suscríbete al canal! 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 Ricardo! ¿Están listos? Sí. ¿Cómo lo vamos a pasar? Lo van a pasar súper, eso sí. Lo van a pasar súper ahorita. Pero no, 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 no. Ven. Evidential ¿Como es un problema? No, 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 no. No. Lo van a pasar de un plano. Ela es lo que está pasando con él. Lo van a pasar de un número, lo van a pasar de un plano. Ok, reportando, reportando, aquí estamos en el medio del océano, encontrando al tiburón ballena, vamos a ver si lo encontramos. Qué grande es eso, guau, qué grande es eso. ¿Tiro o no? ¿Qué pasó con estos amarros? ¿Lo tiramos? ¿Ves el tiburón? Nada junto a él, me voy a un lado chico. No, 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 no. ¿En serio? No, 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 no. ¿Se니까 tenemos que ir a la cárcel. ¿Qué pasó con los amarros? ¿Qué pasó con los amarros? No, no, no. Eres unipide niente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!